La diputada del PSPB, Ana Barceló, es ya la nueva consellera de Sanidad Universal y Salud Pública. Tras el cambio de gobierno nacional, Carmen Montón es la responsable del Ministerio de Sanidad. Esta es una de las noticias que repasamos en el informativo de este mes de junio, pero tenemos otras, como por ejemplo el primer Congreso Nacional de Enfermería y Vacunas. Bienvenidos a los informativos de CECOVA Televisión. El Pleno del Consejo ha aprobado el decreto por el que se crean y aprueban los estatutos de la Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana. CECOVA ha mostrado su satisfacción ya que era un paso que esperaba desde hacía tiempo. Las enfermeras han destacado la importancia de su papel como agentes promotores de salud para contrarrestar las corrientes contrarias a las vacunas. Ha sido en el primer Congreso Nacional de Enfermería y Vacunas. La profesión enfermera se vuelca con la llegada de los 630 inmigrantes rescatados en las costas italianas por el barco Acuarios y trasladados hasta Valencia tras el cierre de las fronteras en Italia y Malta. Como os contábamos al principio, el mes de junio ha sido un mes cargado de novedades. El nuevo presidente de gobierno, Pedro Sánchez, elegía hasta hace poco consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Carmen Montón, como nueva ministra de Sanidad. Esto obligaba a elegir a una nueva consellera. Ana Barceló ha sido la elegida por el Gobierno de la Generalitat. Ella es diputada, socialista y abogada. Ana Barceló tomaba posesión de su cargo la primera semana de junio. Yo, Ana Barceló Chico, prometo cumplir con fidelidad las obligaciones del cargo de consellera de Sanidad Universal y Salud Pública. Poco después recibía la cartera de Sanidad de manos de su predecesora y lo hacía con total disposición al diálogo. El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, CECOBA, le ha ofrecido su total colaboración para trabajar mano a mano en todo aquello que suponga una mejora para la sanidad y para la profesión enfermera. CECOBA recuerda a la nueva titular que debe contar con enfermeras al frente de las políticas sanitarias, para afrontar el envejecimiento poblacional y el incremento de los pacientes con enfermedades crónicas. Que los mejores resultados se obtienen a través del diálogo, del diálogo comprometido entre todos los actores, que en este caso debe coadyuvar a mejorar la salud pública y la atención a nuestros usuarios. Cada uno desde su disciplina, cada uno desde sus conocimientos, su experiencia, su contacto directo con el paciente. Se le desea todo tipo de suertes en este nuevo cargo y se le pide que tenga un talante dialogante, receptivo y que atienda las diferentes reivindicaciones que el colectivo tiene puestas encima de la mesa. Hacen falta más enfermeras en la comunidad valenciana, hace falta la implantación definitiva en el puesto laboral de las especialidades, en fin, unas cuantas reivindicaciones que poco a poco le iremos haciendo participe a la nueva consejera y esperamos que sea receptiva. El Pleno del Consejo ha aprobado el decreto por el que se crean y se aprueban los estatutos de la Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana. La finalidad de la institución académica es el estudio, la investigación, la difusión y la promoción de la cultura y el conocimiento en el campo de las artes, las letras y las ciencias, en cualquiera de sus ramas y disciplinas. La Academia va a suponer un importante apoyo para el desarrollo de la profesión enfermera. Actuará como entidad asesora y consultiva de las administraciones autonómicas y locales y los organismos públicos y tendrá, entre otras funciones, la de informar al personal investigador que lo solicite sobre cuestiones sanitarias, científicas y bibliográficas. La modificación del Real Decreto de Prescripción Enfermera es uno de los desafíos a los que tendrá que hacer frente la nueva ministra de Sanidad, Carmen Montón. De esta modificación y de este Real Decreto se ha hablado precisamente en el primer Congreso Nacional de Enfermería y Vacunas. La modificación del texto, pendiente de ser aprobado en el Consejo de Estado, incluye un acuerdo firmado con los médicos para diferenciar sus respectivas labores. El objetivo es que los profesionales de la enfermería puedan prescribir vacunas en los casos que no sea necesario un diagnóstico médico previo, logrando así una mejor información para el paciente y la sostenibilidad del sistema sanitario. Tiene una gran importancia primero por favorecer la sostenibilidad del sistema, vamos a hacer que no pase el paciente primero por el médico y luego por la enfermera para que pueda ser administrada esa vacuna, la indicará y la administrará directamente y por lo tanto vamos a facilitar la labor profesional de la enfermera en plenitud, es decir, no dependiendo de la decisión de otro profesional. Para seguir creciendo en el campo de las vacunaciones se ha constituido la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas, un grupo de trabajo compuesto por profesionales del sector que velarán por la formación y la buena relación de los profesionales de enfermería con los hábitos de vacunación. Va a constituirse la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas que va a reunir a todos los enfermeros y enfermeras que trabajamos en vacunas, que deseen estar asociados y seguir trabajando en este campo de la formación del colectivo y también, por supuesto, y muy importante, de nuestro trabajo de concienciación y educación de la sociedad en la importancia de las vacunas. En España, la tasa de vacunación infantil alcanza el 95%, sin embargo, la cobertura para la población adulta en situación de riesgo no es la deseada. En este sentido, es fundamental la labor de divulgación y educación para la salud de los profesionales de enfermería como colectivo sanitario más próximo a la población. Acercar a la familia la importancia de la vacunación en la administración de las propias vacunas, en la gestión del programa de vacunas, viendo estocajes, garantizando la seguridad de la vacuna en tanto en cuanto cumple los requisitos de la cadena de frío. El CECO va a estudiar a pedir la suspensión cautelar de la resolución que regula la atención sanitaria al alumnado con problemas de salud crónica en horario escolar. Una resolución del 18 de junio a través de la cual la atención sanitaria de los alumnos de los centros escolares recae en el personal docente en vez de en el personal sanitario, perfectamente capacitado y cualificado para ello como es enfermería. Hablamos ahora de oposiciones. Las de enfermería penitenciaria tuvieron lugar el pasado domingo 24 de junio y en la Comunidad Valenciana las de enfermería especialista en obstétrico-ginecológica Matrona tendrán lugar el próximo 1 de julio. Para enfermería penitenciaria se habían convocado 26 plazas, mientras que para la categoría de Matrona hay 22 plazas convocadas, 16 de turno libre y 6 de promoción interna y 1.057 profesionales que se presentan, 1.019 en turno libre y 38 para promoción interna. El Tribunal Supremo ha avalado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por la que a petición del CECOBA declara nulos varios incisos recogidos en un decreto de 26 de noviembre del Consejo en el que se regula la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad. CECOBA denunció que los técnicos sanitarios no podían ser considerados como profesionales sanitarios y que la inclusión de los técnicos de formación profesional en la Comisión de Formación Continua y designación de evaluadores de áreas sanitarias de formación profesional carecía de justificación e incurría en arbitrariedad. Con los votos a favor del PSPB, Compromís, Podemos y Ciudadanos, el Pleno del Escort ya ha aprobado la Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el proceso de atención al final de su vida. La norma recoge el derecho a recibir cuidados paliativos integrales y a elegir el lugar donde recibirlos y también a realizar la planificación anticipada de decisiones. También establece los deberes del personal de los centros sanitarios y sociales, tanto de titularidad pública como privada. Las nuevas tecnologías aplicadas a disminuir la presión, la movilización y la mejora de los cambios posturales ayudan a reducir las úlceras por presión entre otras muchas heridas crónicas complejas. Aplicar políticas preventivas ayudaría también a mejorar la calidad de vida de los pacientes con algún tipo de problema de movilidad y, por supuesto, a reducir el gasto sanitario. De hecho, se estima en 100 euros diarios la curación de una úlcera por presión y 10 euros diarios su prevención. El Colegio de Enfermería de Valencia ha celebrado una jornada sobre los avances en las últimas tecnologías aplicadas a los cambios posturales. El objetivo es ampliar los conocimientos de la enfermería en esta materia, dado que prevenir lesiones crónicas reducen la dependencia del paciente y el gasto sanitario para la administración. Un ejemplo de la aplicación de la tecnología en esta materia es el sistema Tututuch de lateralización de pacientes sin utilizar las manos. Simplemente con el contacto de un dedo lograr que el paciente se movilice dentro de la cama y no tengamos que despertarlo. Es decir, que se generen cambios de presión, cambios de lateralización durante un promedio de 30 minutos. Para nosotros es muy importante que la gente asuma su capacidad para detectar, para analizar y para trabajar en todo aquello que es prevención que al fin y al cabo es nuestra profesión. ¿Por qué no una dirección general de cuidados? Una dirección donde las enfermeras puedan aplicar su ciencia y donde podamos generar ese ahorro que tanto necesita la sanidad. En los trabajos de investigación que hemos realizado nos damos cuenta que efectivamente las enfermeras no siguen los protocolos actuales, no siguen la periodicidad. Existen muchas controversias en sí, dos horas, cuatro horas, más horas. Depende del paciente, depende de la superficie en la que está apoyado. Y hoy sí que podemos decir que existen unos cambios posturales muy adecuados con las superficies que tenemos actualmente. Se diagnostican entre 5 y 8 nuevos casos de melanoma por cada 100.000 habitantes en la Comunitat Valenciana al año. En torno al 30% de estos melanomas se producen en personas menores de 40 años. Se trata del cáncer de piel más frecuente, también el más agresivo, pero no el único. El diagnóstico precoz y el tratamiento temprano es fundamental para hacer frente a la enfermedad, pero también es importante incidir en la prevención. Enfermería recomienda ir aumentando progresivamente la exposición al sol 10 minutos cada día, dando así tiempo a la piel a aumentar su mecanismo de defensa, que es el bronceado. Los dermatólogos remarcan la importancia de usar crema de factor solar 15 o superior 20 minutos antes de exponerse al sol y volver a ponerse cada 2-3 horas, así como extremar las precauciones en niños. Desde las redes sociales son muchos los departamentos de salud que han recordado a través de gráficos cómo protegerse correctamente del sol, evitar una exposición entre las 12 y las 5 de la tarde, usar gafas de sol y protección solar 30 minutos antes de la exposición son algunas de ellas. El Departamento de Salud de Castellón ha celebrado los primeros premios a la excelencia EIR Fin de Residencia 2018, unos galardones que premian la trayectoria de uno de los profesionales durante toda su formación en el departamento. El primer premio ha sido otorgado a Adrián García y el segundo premio ha sido para Cristina Blaya, ambos especialistas en enfermería familiar y comunitaria. La Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, Fisabio, financia el galardón con 500 euros para el primer premio y 250 para el segundo. Intercambiar opiniones, contactar con otros profesionales de enfermería, tener acceso a revistas de la profesión, a guías de práctica clínica o a eventos. Es el objetivo de NURSICUM, una nueva red social exclusiva para enfermería. Un equipo formado por tres profesionales de la enfermería y residentes MIR. Han creado este proyecto con el objetivo de poner a disposición de los profesionales una plataforma virtual en la que compaginar la práctica clínica diaria con la información más actualizada. Una herramienta gratuita que por el momento tiene acceso a través de la web, pero que en breve estará disponible en formato app. Sanidad impulsa la participación de su personal en acciones de voluntariado y acciones de cooperación en el extranjero con un nuevo decreto que les permita adaptar o reducir su jornada laboral para realizar estas tareas de voluntariado. Hasta ahora solo podía participar en este tipo de programas el personal fijo y durante un mes. La Comunidad Valenciana otorga cada año más de 100 permisos de este tipo, 116 de media en los últimos cuatro años. El perfil del profesional sanitario que participa en estos programas suele ser el de enfermeros o médicos que eligen realizar la cooperación sobre todo en los meses de febrero, de mayo a julio o de septiembre a noviembre. El año pasado se otorgaron 111 permisos de cooperación solicitados por 63 médicos, 38 enfermeros, 7 técnicos, una trabajadora social, un auxiliar de enfermería y un celador. A través del CECOVA los grupos de trabajo en cooperación de los tres colegios de Castellón, Valencia y Alicante ofrecían colaboración para reforzar la atención sanitaria de las personas que fueron rescatadas del mar y que Italia y Malta rehusaron acoger. Como se puede ver en estas imágenes de Médicos Sin Fronteras, el rescate se produjo en la madrugada del sábado 9 al domingo 10 de junio. Todas estas personas llegaron a Valencia a bordo de los buques Dátilo, Aquarius y Orión, en el operativo Esperanza del Mediterráneo. Según Sanidad, se atendieron a 226 personas en el lugar, de las cuales fueron derivadas 122 a 5 hospitales de la ciudad de Valencia y solo 10 han necesitado ingreso hospitalario. Los principales cuadros clínicos que ha identificado el personal sanitario han sido deshidratación, fiebre, quemaduras de diversos grados relacionadas con el fuel y el agua del mar, varios casos de amputaciones falángicas a nivel de la mano y evaluaciones de mujeres embarazadas. Celebramos que las personas que hemos recogido en Aquarius tenían un lugar seguro donde se les atienda de una forma digna y también dar la bienvenida a los compañeros que han tenido también un viaje duro, pero con una preocupación, una preocupación por el futuro de las operaciones de rescate en el Mediterráneo, con los bloqueos de los puertos europeos que nos van a obligar a repensar la operativa y que sin duda es un evento muy negativo y un hecho más de una cadena de retroceso que solo hace que complicar más y más las operaciones de rescate en el Mediterráneo. El masaje infantil es uno de los métodos que permite mejorar la comunicación entre los padres, madres y los recién nacidos. El Centro de Salud Ferran, el Católic de Castellón, ha impartido un taller sobre masaje infantil en el que ha enseñado a madres y padres este método ancestral. Los beneficios para los bebés son varios, como el de un mejor desarrollo físico y un mayor estado de relajación. Con orígenes en la cultura hindú, cada vez se introduce más en el ámbito posnatal. Los bebés tardan tres semanas en aceptar los masajes, por eso es importante empezar ya desde el primer mes de vida. Vamos empezando con las piernas, con los pies, añadimos la barriguita, después añadimos el pecho, añadimos los bracitos, las manitas, la espalda y la carita como último y así de todas acabamos con un masaje integral. No todos los momentos son idóneos, o sea, tenemos un baba que está llorando, pues ese bebé no es el momento de hacerle un masaje. Necesitamos un bebé en alerta tranquilo, quiere decir que lo ves que está despierto, que está receptivo, pues ese es el mejor momento. A la hora del bañer per la nit, él se relaxa y yo también me quedo más tranquila en él y estén muy tranquilos y per la nit descansa un poco mejor. Ha de ser corto porque los críos no aguanten tan como la gente gran y es diferente. En el gran, se han tres meses en lo que liza mal y en el bebé la idea es relaxado telcos. Sin duda, el mes de junio es época de graduaciones. Poco a poco, os iremos ofreciendo cada uno de los vídeos de las graduaciones de enfermería de las diferentes universidades de la Comunitat Valenciana. Hasta entonces, os dejamos con este resumen en imágenes. Volvemos el próximo mes con toda la actualidad de la enfermería y la sanidad de la Comunitat Valenciana. Nos vemos. Adiós. La Comunitat Valenciana La Comunitat Valenciana